Y es momento de la información deportiva, vamos con Humberto. Buen Milano, Humberto, muy buenas tardes, adelante. ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva. Iniciamos con béisbol de las grandes ligas y la candente novena de los padres. Ayer el conjunto de los frailes iniciaron serie contra los Marlins de la Florida. El expadre Wade LeBlanc permitió cuatro carreras en cinco entradas. Aquí Yorco, segunda base, pegaba cuadrangular a Jardín Central, dos por cero ganaban los padres. Más adelante, la batería de los padres siguió añadiendo carreras a la pizarra. Final de cuentas, varias anotaban en las últimas entradas. Cinco por cero, triunfo para San Diego. Salieron con este triunfo del sótano en la división. Y salieron del sótano de la división porque los Dodgers de Los Ángeles ahora ocupan el fondo. Ayer los sangerinos perdieron nueve por dos contra los Diamondbacks de Arizona en Los Ángeles. Y cayeron a trece y dieciocho. Tim Cahill consiguió su segundo partido en triunfo de la temporada. Cody Ross conectó cuadrangular, el primero también. Crawford la voló por el conjunto de los Dodgers, pero no fue suficiente. En Miami, LeBron James aquí recibía o exhibía el trofeo del jugador más valioso de la temporada regular. MVP 2013, pero no le sirvió de nada a Miami en este duelo. Los Toros de Chicago sorprendieron al calor. El chaparrón Nate Robinson anotó 27 puntos. Jimmy Butter, 21 puntos con 14 rebotes. Los Bulls se quedaron con la victoria 93-86, segundo partido el día de mañana. Y los guerreros de Golden State están abriendo ojos con Stephon Curry, que anotó 44 puntos en este duelo ante las espuelas de San Antonio, que se fue a doble tiempo extra. Pero al final, gracias a Manu Ginobli, que encestó disparos claves en la recta final. San Antonio se impuso 129-127. Hoy continúa la acción entre Pacers Knicks y Grizzlies contra el conjunto del Thunder. El timonel de la selección mexicana de fútbol, José Manuel de la Torre, se encuentra en Europa. Todo parece indicar que sigue tratando de convencer a Carlos Vela para que juegue con la selección mexicana. El Chepo presenció en vivo y en directo el gol número 14 al mexicano. Pero con la presencia del timonel, pues crece el rumor del regreso de Vela al Tri. Y mañana arranca la liguilla. Vamos a la tabla de los enfrentamientos. Aquí los tiene la actividad para el día de mañana. Monterrey y Tigres levantan el telón. Después el América también tiene enfrentamiento. Esto en lo que es el día de mañana. Y el jueves también los otros partidos de ida en la liguilla del fútbol mexicano. Los partidos de vuelta serán el próximo fin de semana. En la jugada del mundo 33, esta atleta de Arizona en salto de la rocha. A simple vista podría decir que es como cualquier atleta, pero no. Ella es ciega y eso no ha dejado que le impida sobresalir. Pues se ha calificado ahora hasta los campeonatos estatales allá en Arizona. Esa es la jugada del mundo 33. El fin de la información deportiva. Adriana, te regreso.